El Inter de Miami quiere romper el mercado de la MLS. La nueva franquicia comandada por David Beckham sueña con tener un equipo digno de los mejores jugadores de Europa. El Inter de Miami de David Beckham sigue firme en sus promesas de traerla a los futbolistas de recorrido europeo y amplia calidad a la MLS. Luego de que el club de Florida anunció el fichaje del campeón del mundo Blaise Matuidi, el conjunto dirigido por Diego Alonso continuó en su búsqueda de un delantero que potencie el ataque de su equipo, pues pretenden que su siguiente bombazo tenga experiencia y sea letal frente al arco. Estrellas como Edison Cavani y Gareth Bale han sido mencionados en una lista muy selecta de cracks que Beckham desea que sean parte de su equipo en algún momento. Uno que según informes que llegan desde Argentina ya habría llegado a un millonario acuerdo es Gonzalo Higuaín y parece que Beckham ya consiguió que el Pipita, quien está próximo a cumplir 33 años, acepte llegar al balompié profesional de los Estados Unidos. Se habla de un contrato que llegaría hasta diciembre del 2022. Según información de César Luis Merlo de TIC Sports, este martes, primero de septiembre, el ariete argentino de la Juventus llegó a un acuerdo con el Inter de Miami y solo haría falta definir su salida del equipo. El delantero argentino tiene ofertas en Inglaterra e Italia, pero el proyecto estadounidense habría sido más de su agrado, por lo que el equipo de David Beckham estaría por dar un bombazo mundial.